La nave verde está de vuelta en la pantalla chica en la búsqueda del tricampeonato. Sergio Leigh, presidente del Junto de los Araperos de Saltillo, anunció que la totalidad de los juegos en el Francisco Madero de la temporada 2011 serán televisados por señal abierta, incluyendo un juego de estrellas que se llevará a cabo del 27 al 29 de mayo en la ciudad. Televisa Saltillo y los araperos de Saltillo nos hermanamos para que ellos sean la televisora oficial de los araperos. Eso quiere decir que a partir de esta temporada 2011 que está por iniciar ya muy pronto en el mes de marzo, todos los juegos de los araperos que se celebren aquí en casa serán presentados en vivo a través del canal Televisa Saltillo, el canal 5 de Televisa Abierta y el canal 20 por cambio. Y el juego de estrellas, la liga tiene un convenio que va a ser transmitido internacionalmente y en todo México a través de ESPN, pero nosotros aquí en Saltillo salgamos a través de nuestra compañía socia, en este caso Televisa Saltillo. Para la directiva del club es de gran importancia regresar a la televisión, ya que es un excelente medio para promover el deporte y llegar a cada uno de los fanáticos de los araperos en la comodidad de su hogar. Regresar a la televisión de algo que nosotros sabemos que es algo que nosotros promovimos o hemos promovido, pues nosotros nos llena de alegría y de público. Nosotros tenemos muy claro nuestra participación dentro de la comunidad y nosotros tenemos muy claro que el equipo femenino son todos ustedes, todos los saltillenses. Para nosotros es muy importante estar en todas las casas de Saltillo para que los niños nos vean, para que la gente que no pueda venir al parque nos vean, pero no solamente para que nos vean, para que vean a través de la pantalla el ambiente que estarán recibiendo al momento de visitarnos aquí en Francisco Madero. ¡Gracias!